Mon Laferte comenzó en la música a muy temprana edad. Descubrió su amor a la música cuando apenas tenía nueve años. Cuando participó en un festival de su escuela, ganó el primer lugar y recibió de premio una guitarra. Gracias a eso sintió la necesidad de componer sus propias canciones. Mon tuvo una infancia muy dura y triste. Vivió en un barrio muy humilde. Se crió junto a su madre Miriam Laferte Herrera, su abuela materna Norma y su hermana menor. A los 13 años ganó una beca para estudiar música en el Conservatorio de Viña del Mar en Chile por un año y medio. Pero escogió el camino autodidacta y empezó a tocar en bares en Valparaíso. Abandonó sus estudios a los 14 años. Para dedicarse por completo a la música. Así comenzó a recorrer el país tocando en bares y en las calles.